Nosotros previo a eso ya habíamos arreglado la paritaria en la ciudad de Belén en base a aquel primer acuerdo por parte del gobierno de la provincia y algunos gremios el cual establece un incremento del 32%, nosotros vamos a dar un 12% a partir del primero de marzo un 10% en el mes de junio y otro 10% en el mes de agosto y eso es lo que se ha acordado con los gremios, o sea que nosotros prácticamente ya la paritaria la tenemos resuelta. Así que eso se ha acordado con el gremio de ATE y UPCN, así que después las otras decisiones ya un poco quedaron al margen porque ya nosotros teníamos cerrada la paritaria. En lo particular, ¿qué opinión le merece este aumento del gobernador y con los ministros de casi 50 mil pesos? Mire, realmente hoy todo el mundo necesita, considero que la función que cumplen tanto los ministros como los secretarios, sus secretarios, quienes trabajan en forma full time deben percibir lo necesario para poder destinar todo el tiempo necesario dado que también he podido percibir que hay algunas áreas del gobierno o de la parte gubernamental que perciben en algunos casos mucho más que un intendente o que un ministro pero también todo depende de las posibilidades que tengan dentro de las arcas de cada una de las instituciones.